buenos días mi familia spanglish como están el día de hoy bienvenidos al blog de agosto 21 si es el 21 hoy y aquí estamos yo sé que están diciendo porque se está viendo este blog en blanco y negro pero pero esta señorita esta señora que está aquí está mamá spanglish se hizo algo en él se cambió de look entonces yo sé que todos ustedes están muriendo de ganas de verme verme con mi nuevo look pero ahorita ahorita no se muevan de ahí y ahorita les enseño todo lo que me hice en el cabello es que ya llevaba les voy a contar llevaba ya cuatro años desde que estuve embarazada de isla fue la última vez que me hice algo en el cabello fue la última vez que me lo corte me lo corte súper cortito casi como hombre me corte el cabello porque estaba como en una etapa donde no quería tener cabello me molestaba el cabello largo a todo me molestaba del cabello yo creo que porque estaba embarazada me molestaba el cabello entonces me lo corte y esa fue la última vez que yo me corte el cabello hace cuatro años nunca me hacía nada me lo dejé crecer y este es la eso de lo largo que tengo ahorita es por los cuatro años que no me he hecho nada en el cabello yo sé que está mal que no me cortó ni las puntas ni nada de eso pero me daba hueva entonces nunca me hice nada entonces la semana pasada dije ya necesito un cambio de look algo nuevo algo diferente entonces por eso me cambié mi look amigos y ahorita se los voy a enseñar pero no se olviden de suscribirse si todavía no se han suscrito no se olviden de comentar dale like especialmente denle like al vídeo para que así nosotros agarremos más vistas y quiero apurarme porque ahorita está pasando el eclipse aquí en california y queremos ver si lo miramos dicen que a las 9 de la mañana va a pasar el eclipse pero yo no sé si lo vamos a poder ver nosotros porque no tenemos esos lentes especiales pero si están listo para ver el look nuevo de esta mamá es panglish ready a las 3 2 1 miren cómo me pinte mi cabello me lo pinte en rojo siempre me encantado el color rojo de cabello ese no era el rojo que quería quería un rojo más oscurito pero me gusta mucho y me encanta mi color rojo yo sé que muchos se le quita el color súper rápido pero he tenido color rojo y me gusta mucho entonces si bien les gusta les gusta les gusta les gusta mi pelo si está bien bonito verdad pero si vamos a grabar este este eclipse a ver si lo podemos ver ok amigos andamos en la tienda del 99 me estoy volviendo loca con todo lo de halloween miren ahí atrás todo lo de halloween por todos lados y tienen súper cosas bien bonitas lo quiero todo lo quiero todo me encanta lo de halloween aunque no lo celebro tanto pero me encanta lo de halloween familia spanglish ya salimos de la tienda del 99 y les quiero compartir bien bien rápido lo que compré porque no quiero hacer otro vídeo porque apenas acabo de hacer un vídeo de compras del 99 entonces no lo quiero por lo mismo entonces les voy a compartir lo que acabo de comprar en la tienda del 99 le compré esto a tatiana porque lo necesita para su escuela y son dos lápices para el pizarrón blanco con el borrador estaba buen precio me compré estos lápices porque mañana ya empiezo la escuela con ustedes vean este vídeo ya va a ser como mi segundo día de escuela pero empiezo la escuela mañana de martes entonces me compré unos lápices acá me compré estos otros es súper que uno siempre tengo que comprar cosas que yo entonces compré estos aquí once tiene un flamingo lo compré porque tiene uno de un flamingo y a mí me encantan los flamingos compré esta para cuando le limpie a mi pescadito su pecera para poder sacarlo bien compré una de estas respuestas respuestas para mis lápices esta bolsita de halloween para que isla la colore ya tienen las cosas de halloween entonces la compré para que ya la colore y ya se la voy a dar porque ya la quiere compré dos pares de audífonos uno para mí y para tatiana porque tatiana estos los friega como en dos semanas ya necesita un par quise comprar los mejores que tenían en la tienda del dólar porque siempre me siento como con miedo de comprar audífonos o cosas para mi celular en la tienda del dólar porque no sé si va a salir buenas pero les voy a dejar saber a ver cómo salen estos y me gustó mucho el empaque entonces por eso los compré super aquí entonces compré dos de esas después compré esta que esto sí me salió a 1 99 y pero estoy super extraer porque a veces yo grabó los blogs con mi celular porque me da pereza sacar mi cámara o se me olvida cargar mi cámara entonces compré esto para poder poner mi celular y para que esté más estable la cámara y no el celular y no sé no se vea tan y entonces compré este y me gustó porque lo tenían en pink lo tenían en azul y en rojo y este costó 1 99 me encantó este entonces sí compré unos de estos para limpiar mis brochas de maquillaje siempre me gusta usar la marca dawn y me gusta usar este para limpiar mis mis brochas porque siento que me las limpia súper bien entonces compré este compré este cargador para mi celular otra vez estuve estuve ahí como unos cinco minutos buscando el mejor a ver si éste me sirve y dice que se enciende entonces lo voy a probar después compré esta que me gustó mucho esta para los las cotonetas yo creo que les dicen los cotton swabs para ponerlo aquí y para que aquí a caigan los cotonetas super cute y alguien me está llamando espérense un momento y es mi mamá déjenme contestarle ok después compré esta cajita para meter mis lápices porque no quiero comprar muchas cosas porque todavía no sé lo que voy a necesitar entonces compré esta y lo último estos cool aids para isla yo sé que no son tan buenos pero le gusta y a vez en cuando está bien que se los tome un paquete de 6 por un dólar y lo último es esta canastita que me encantó para para andarlas andar en mi carro cuando vaya a la tienda y me costó 1.99 y es como una canasta de tienda entonces la compré y me gustó y compré otras cosas que no les voy a enseñar porque voy a hacer un reto con mis hijas entonces no le quiero enseñar eso hasta que sea el día del reto pero si ustedes estén pendiente para ese vídeo y eso fue todo amigo familia spanglish lo que compré en la tienda del dólar gasté 24 dólares yo creí que vas a gastar menos pero no 24 dólares en la tienda del dólar pero si sigamos con nuestro día familia spanglish como están bienvenidos a este blog del día de hoy primero antes de empezar este blog les quiero pedir pedir perdón porque este blog es de lo empecé un día y no lo terminé y después al siguiente día no seguir grabando y hasta ahorita aunque es jueves yo creo que me tardé tres días para volver a grabar entonces les quiero pedir perdón porque este blog está súper súper fuera de lo que yo hago pues porque yo siempre empiezo blog y lo terminó ese mismo día pero esta vez no lo pude hacer así y les voy a dar una explicación porque no lo y no lo pude terminar es que han cambiado muchas cosas esta semana la barba lo agarró una posición más alta en su trabajo gracias a dios lo hicieron promote para una posición más alta en su trabajo entonces le cambiaron todo su es que yo la barba trabajaba trabajaba ya se me olvidó de miércoles a sábado pero de día y descansaba tres días a la semana entonces ahora que ya agarró posición nueva le cambiaron todo el es que yo iba a empezar a trabajar hoy jueves pero en la noche sólo la barba se va a ir a trabajar de noche ahora no sé si están temblando perdón si están temblando pero si la barba va a trabajar ahora de noche entonces esta semana pasada estaba en entrenamiento y le dieron seis días de descanso entonces la barba ha estado en la casa estos seis días y me ha sacado de onda de mi rutina de mi rutina de limpieza de mi rutina de lavar de todo pues me ha sacado de onda porque como él está y no puedo grabar vídeos porque está en el cuarto muchas cosas entonces por eso he estado fuera de onda con lo de estos de los blogs de los vídeos no le he puesto porque yo trato de poner vídeos tres veces a la semana yo trato de poner vídeo tres veces a la semana entonces no he puesto no he podido esta semana y también fue también una cosa que está otra cosa fue porque estoy y empecé a ir a la escuela como ahorita voy rumbo para la escuela entonces acabo de empezar este martes pasado y estoy con nervios porque estoy tomando clases no estoy tomando clases súper difíciles como matemática y todo eso eso todavía no la he tomado quiero primero por probar el agua a ver si todavía puedo y después seguir pero estoy tomando clases como de canto porque si ustedes no saben yo canto en el en el coro de mi iglesia yo canto entonces quiero tomar clases para mejorar no yo sé que no yo no quiero hacer una mariah carey ni nada de eso pero quiero tomar clases para cuando para que yo pueda saber cómo es mi voz qué tonos poder usar con mi voz y todo eso entonces estoy tomando clases para para mi voz para mí para poder cantar un mejor y para aprender un poquito de todo lo detrás del canto y también estoy tomando una clase de piano porque quiero aprender a tocar el piano para algún día poder ayudar en mi iglesia porque a nosotros nos faltan los músicos en nuestra en nuestra iglesia entonces quisiera aprender un poquito para ver si puedo ayudar entonces así entonces estoy tomando clases acabo de empezar estoy súper nerviosa pues esas son las razones en por cual no he puesto blogs o no pude terminar el blog es que todo mi vida ahorita está tengo que buscar una nueva rutina como ahora mis tiempos de limpieza van a ser en las noches mis tiempos para grabar vídeos van a ser en la noche porque ahora le tengo que dar respeto a la barba y tiene que él tiene que descansar en el día entonces no voy a poder estar yo en mi cuarto haciendo mis vídeos entonces sí tengo que buscar una nueva rutina pero yo sé que sí voy a poder porque esto del youtube no lo quiero terminar pero si esto lo de youtube no lo quiero terminar pero si amigos voy a dejar del bravo hablar porque se va a hacer este blog super largo ahorita ya voy en camino a la escuela y a ver si les grabó un poquito cuando esté allí o cuando salga para ver cómo me fue porque el día de hoy la maestra nos va es el primer día que va a ver cómo está nuestra voz y nos va a hacer cantar happy birthday entonces estoy un poquito nerviosa porque nunca he cantado en frente de otras personas menos de las muchachas de mi coro de la iglesia o mi pastora o los hermanos y hermanas de mi iglesia pero si vamos a ver cómo me va a que diosito me los bendiga feliz jueves o feliz viernes porque cuando ustedes vean este blog va a ser viernes y si vamos a empezar este día pero si amigos que tengan un bonito día y vamos a empezar este 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 loco familia spanglish acabo de salir de la escuela ya voy rumbo a mi casa acabo de salir tuve que ir a comprar un libro de piano pero ya voy para mi casa a ver si no me pierdo ayer me perdí familia spanglish ya pasaron unas horas desde que les grabé desde que salí de la escuela y casi no hice nada como siempre pero ya ahorita ya estoy solita con las cuatro niñas ya la barba se fue por la primera vez a trabajar de noche ojalá que le vaya bien me voy a sentir súper súper extraña porque no va a dormir conmigo esta noche pero es ok todo su tiempo ya en unos meses ya va a poder poner transfer para ver si le dan una posición en el tiempo del día pero sí aquí estamos acá está la isla saluda hi friends dile hola amigos hola amigos i love you oh que bonita mi baby que chula pero sí aquí estamos y ahorita me voy a poner a ayudarle a caeli con su tarea y yo creo que ya voy a terminar el blog otra vez les pido disculpas por este este blog súper súper en todo que esté en todos lados pero ya amigos ya 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 no sé qué decirles se me cuidan nos miramos para el próximo vídeo en este canal que diosito me los bendiga y no se olviden de suscribirse para que esta familia siga creciendo y y se me cayeron pero sí diosito me los bendiga y nos miramos por el próximo vídeo bye guys bye 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 friends bye familia say hi